1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 10 12 12 12 12 14 15 15 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 24 24 vamos a caer, vamos a caerles, vamos a caerles, vamos a caerles, vamos a caerles todos pero ayuden pe, abatí con pistola, los abatí con pistola Morte uno, suban, suban, suban ay, acá hay otro equipo, es otro equipo, es otro equipo vente, chancho, vente, vente, vente conmigo chancho, chancho, acá abajo chancho no tiene arma chancho, cale tengo ataque, si quieres tiro ataque, subo no, 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 caeo uno, cae uno caja de balas tenemos, no? si chicos, están acá, en la otra torre conmigo puede subir? Si, están los tres, están los tres ahí. Ahí no, ahí siguen, ahí siguen. Ah, batió, batió uno. Vamos, 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 vamos. Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. Está abajo, está abajo, está abajo. Vamos, 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 le pusimos. Entro por acá. No, está aquí. Creo que se mudó para el otro edificio. Si, está en el otro, está en el otro edificio, está en el otro edificio. Uy, cuidado. Mierda, no lo vi. ¿De dónde? Está abajo, está abajo, está abajo. En el otro edificio en la parte de abajo. Vale, vale, lo vi, lo vi, lo vi. No, no, espérate, espérate. Que tiene Franco. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, sin miedo, sin miedo. Uno, dos, ya. Uno, dos, tres, Carlos, Carlos. Ya, ya. Hay uno, hay uno arriba. Vale. Me llevo caja de balas. Vale. No tengo sensor. Sí, con la inyección esa. Acá, 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 acá. No, hay otro, hay otro. Lo marqué, lo marqué. Sí, sí, sí. Son dos, son dos, son dos. Está que se revive. Está que se revive. Está que lo revive. Está que lo revive. Se está rastrando. Se está rastrando. Se está rastrando. Vente, vente. Vente, Leo. ¿Por qué sales? Uh, disparan, disparan, disparan. Rayo, ayo. Cierra la puerta, chancho. Chancho. Ahí está, ahí está. Cierra la puerta, pues, chancho. Puede entrar y no cierre. Ya lo maté, ya lo maté. Ya, ya, ya caigo, ya caigo. Trece segundos. Por último. ¿Puedo caer, no? Todavía? Si, no. Ah, su madre. Trece segundos se... Van a la vida, esto. No, 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 no. No, esto no es... Mi arma. ¿Dónde está mi sensor? Este es mío, este es mío Este es mío, este es mío Carlos, despierta carritos ¿Dónde vamos? Carlos, deja las drogas Vamos arriba, arriba de prisión, arriba de prisión Tiro ataque, tiro ataque, ya tiro ataque Dale, dale, dale Ya tire Cuidado tú, chancho No hay nadie, no hay nadie subiendo ¿No hay nada? No Si ven alguna... Está rojo Están abajo ¿Es un ataque? Vamos muerto Cuidado esa puerta, chancho, un toque En la torre, nada A un árbol y cerco No voy yo No quiero Cuidado las tirolinas y todo eso Si, yo estoy cubriendo las tirolinas Si, yo estoy cubriendo las tirolinas La escalera Si, cuidado por la traza Le estoy cubriendo las tirolinas Los escucho abajo, creo, chancho Necesito que te quedes vigilando a lejos Porque voy a apoyar Ya, yo estoy en puerta Yo estoy en puerta Pero tampoco no te alejes mucho Porque... Si, están abajo Hay que ver ahí atrás, bro Están abajo Están abajo, están abajo mío Hazme caso No, ya, pero te digo ahí atrás Vayan a subir por ahí Que le hagas caso, puto La pereza, Carlos En la... ¿Cómo se llama? El carrito El carrito, en el carrito Yo se bajo, yo se bajo Tengo una placa nomás, ah No voy a aguantar mucho Ah, solo quedan cuatro Ve Acá no toca este Ya lo vi Están ahí Abatido Dos más Están abajo, está por aquí en... En... Uy! Acá, acá, acá Lo vi Ay, nada haja otro, nada haja otro No, nada haja otro Ve... Acá, acá, acá Está acá, está acá Sí, ya lo vi, ya lo vi Disparen, ah Ahí, tira Chancho Chancho, esa flecha se fue un poco al culo Recibo, recibo Au, 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 au Ayúda, ayúda, ayúda Abatido, abatido Bueno, para el caos Me caí, me caí, me caí Me caí, me caí Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien, está bien Yo también estoy caído No, 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 no No, no Ganamos Ya, él era Bueno, chachas Ganamos, chiquitas Bailen, 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 bailen Bueno, gorditos Ahora sí es partida No con chetos No con chetos No con chetos No, 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 no No con chetos